Hoy en la comida he hablado de normalidad. Cuando están queriéndonos embutir con calzador que hay normalidad en todo el territorio nacional, mienten. Yo siempre lo digo, ese es un claro ejemplo, pero es que cualquiera que vaya, vete al País Vasco, vete a la zona de Cataluña, vete simplemente con una bandera de España, una bandera de tu país, a ver, sin decir ni mu, si eres capaz de transportarla, trasladarla de un lado a otro por las calles de España. Eso es, en este caso pasa esto, es decir, te catalogan, te acusan, te insultan, te menosprecian simplemente por salirte del talibanismo del pensamiento único, nada más. Es decir, por decir la realidad de lo que está pasando que intentan ocultar, pues eres lo que demuestra este individuo, que es él el que lo hace. Yo siempre he dicho, tú bien dices, esto no es fascismo, otra cosa, pero sí que llamo yo fascista a esta gente. Es decir, esta gente no te permite libremente decir lo que piensas, no te permite opinar libremente y encima te insulta, porque dices algo contrario a lo que él dice, evidentemente, el fascista es él. Este tipo que insulta puede llevar mucha, yo siempre digo, puede llevar mucha razón en lo que está definiendo, en un momento que insulta pierde cualquier tipo de razón, en un momento que agrede cualquier tipo de razón. Y da igual, sí que es raro que esta gente, estas ratas de cloacas suelen ser valientes en grupo, solos suelen ser cobardes hasta para eso. Este solo, iba solo él, no sé cómo iría, pero evidentemente tienen tan supremacismo, que es la pena que hay, tienen tal impunidad, que son capaces de insultarte en directo, independientemente de que digas o dejes decir algo que no le interesa o no se quiere escuchar.